Hoy en Salud Integral, conoce los beneficios del zumo de apio. ¿Qué es el Bruce Coppens? Y responderemos preguntas del público. Amigos, en un segmento más aquí de Salud Integral, este es un tema que lo vamos a poner yo que en dos porque está bastante amplio. Y bueno, es un tema tan interesante que yo cuando lo leí la primera vez dije yo, adiós, como que esto suena medio raro, pero sí funciona. Y lo he comprobado con muchos pacientes de que sí funciona. Algo tan sencillo, tan sencillo, pero que este médico se llama Anthony William y le llaman médico medio. Aunque usted no lo crea. Y es que al parecer este médico ha recibido pues muchísima información, pero de otros médicos que ni siquiera ya están en este planeta. Aunque usted no lo crea. Y le han dado una serie de instrucciones que él se ha encargado de difundir y divulgar a través de redes, de YouTube, de muchísimo. Y él se llama Anthony William y ha escrito muchísimos libros, unos 5 o 6 libros, pero con muchísimos temas dentro de ellos. Y este precisamente es el de el zumo de apio. O sea, zumo porque esta es una edición hecha en España, pero al final de cuentas es el jugo de apio. Entonces, este médico aquí platica exactamente todas las maravillas que puede tener esto. Si usted quiere, o sea, una cura para muchas enfermedades, aquí la tiene. Y algo así de sencillo. Y el problema es que muchas veces no hay problema, sino el por qué no se difunde esto. Porque tomar este jugo de apio es barato. Bueno, el tomar este jugo de apio no le va a dar ganancias a las grandes compañías farmacéuticas. El tomar esto va a hacer de que los niveles de su sangre, de electrolitos, de triglicéridos, de ácido úrico, de colesterol malo, disminuyan así, pero impresionantemente va a empezar a mejorar sus riñones, su hígado, su circulación. Y sobre todo, algo llamado el espacio extracelular. Que ahí es donde se originan la mayor parte de los problemas médicos. Y es que en el espacio extracelular, aquí tenemos una imagen de qué es el espacio extracelular. Ahí está, se puede decir, está entre célula y célula, pero hay como un líquido donde se sostienen esas células. Pero ese líquido que, pues, todos los días con lo que comemos, con lo que inhalamos y con todo lo demás, se puede ir contaminando ese espacio extracelular y es el que hace que las células no puedan recibir los nutrientes que uno ingiere y también que no pueda eliminar las toxinas que saca la célula. Entonces, lo que hace este maravilloso jugo de apio es precisamente eso, ayudar a que el espacio extracelular se empiece a limpiar. Y al irse limpiando, obviamente, la célula puede tener suficientes cantidades de combustible, de aminoácidos, de glucosa, de ácidos grasos que puedan penetrar para hacer las funciones propias del cuerpo. Y obviamente, también puede eliminar todas las toxinas que pueda sacar después de que haya hecho, pues, todas las diferentes funciones dentro de la célula. Cada célula es un universo en miniatura, microscópico, pero que requiere de que el espacio que está alrededor de él esté limpio. ¿Y quién es el que va a hacer esa chamba? Pues es precisamente esto, el jugo de apio. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que pasa es que tiene gran cantidad de minerales y, sobre todo, hay algo que se llama clúster de sodio. Usted dirá, bueno, el clúster de sodio, el sodio lo hemos satanizado mucho, pero esta maravillosa planta tiene no solamente sodio, también tiene grandes cantidades de potasio y de calcio. Pero entonces el sodio dirá, bueno, si tiene sodio y yo tengo una dieta baja en sodio, ¿cómo lo puedo tomar? Bueno, es que es bien diferente el sodio, el clúster de sodio que viene en la sal común, en la sal de mesa, que el sodio vivo, orgánico, se puede decir, que tiene este maravilloso vegetal. Ese sodio, que es un sodio vivo, es bien diferente y eso se hace como unos clústeres que va a ayudar a que el cuerpo vaya eliminando todas las toxinas que se acumulan en el espacio extracelular. Y al mismo tiempo va a ayudar a que se equilibre lo que es el radical sodio, potasio, y también a que haya grandes cantidades de calcio, sobre todo pacientes que tienen osteoporosis. Y es que en la botica de Dios, que Dios, pues bendito Dios, Él no se equivoca, Él es el infalible. Entonces, precisamente, si usted ve a qué se parece esto en el cuerpo, pues precisamente a un hueso. Y el hueso, ¿qué es lo que requiere? Pues calcio. Y este pequeño, se puede decir, esta varita de apio, está cargadísima de sodio de buena calidad, de potasio, y sobre todo también de calcio. Entonces, va a ayudar muchísimo. Y lo que hace este jugo, pues es que, híjole, usted va a tener una gran cantidad de diuresis, o sea, de emicción. Pero vamos a continuar platicando del apio y todas sus propiedades después de esta pequeña pausa. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Yteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envíe un mail a yteras59.com Pues sí, les decía que el apio, pues a lo mejor no se ha dado toda la importancia ni toda la publicidad, porque, como le digo, no deja dinero, más que nada al que lo produce. Pero, pues es un producto bastante económico que usted lo puede conseguir. Lo que tiene usted que hacer es que, alguien dirá, bueno, este, es que me trajeron esta caja de cápsulas del Amazonas, con una hierba maravillosa aquí y allá, y me costó 4 mil pesos la caja. Ok, sí, puede ayudarte a lo mejor, pero si usted quiere realmente algo barato y que es muy, pero muy efectivo, simplemente tiene que usted conseguirse un buen extractor de jugos. Este extractor no es centrífugo. Los extractores centrífugos queman y matan a las vitaminas y a los minerales por la velocidad con que funcionan. Esa velocidad excesiva hace que las vitaminas, pues casi, casi se quemen y con lo que usted está tomando, pues realmente no le va a funcionar. Tiene que conseguir un extractor de prensado en frío. Alguien me dice, ¿qué marca es este? Pues este es una marca, creo que es Omega o algo así, pero hay ya unas 30, 40 marcas diferentes. Nada más busque ahí, en las tiendas esas que venden en línea, o algo. El extractor de jugos prensado en frío, y ahí va a ver desde unos, en diferentes precios, nada más consigue ese uno que tenga esa característica, prensado en frío, que quiere decir que no va a quemar a sus vitaminas. Y esto se hace de una forma tan sencilla, que hasta parece mentira, que también puede funcionar algo. Y yo le voy a dar al paciente, el doctor Anthony William, que era el autor de este libro maravilloso, que usted puede conseguir también en línea. Nos dice que debe empezar a tomarse de una vez un vaso en ayunas. Yo lo siento muy pesado para el paciente, porque hay pacientes que no les gusta, o hay pacientes que nunca han tomado esto, y hay veces que el cuerpo lo toma como que en exceso, y puede haber hasta una crisis curativa, que el paciente se pueda sentir un poco mal. Entonces lo que yo hago es irle dosificando al paciente, que el primer día tome el jugo de una vara, y el segundo día tome el jugo de dos varas, el tercer día de tres varas, y así hasta completar medio vaso de jugo. Ya una vez que completó el medio vaso de jugo, puede mantenerse así durante una semana, y después ya le va aumentando, y le va aumentando hasta llegar a, se puede decir, en un vaso completo, o casi se puede decir medio litro de jugo de apio. Sí se va a gastar usted un dinerito en apio, pero los beneficios que usted puede tener con esto son en verdad muy, pero muy interesantes. Vamos a prender este extractor, y de allá va, vamos a ir. Como ven, la velocidad es muy lenta, no es un extractor que tenga la centrifugadora muy rápida, y realmente aquí le vamos dando nada más de dos varitas de apio, para que veamos hasta dónde puede llegar a hacer este... Si lo va viendo, va muy lento, pero como dice, lo va machacando, 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 como si fuera un puño sobre la verdura, y en este caso aquí está saliendo, pues vamos a esperar a que saque la última gotita, para ver hasta qué, hasta dónde nos llegó el jugo de dos varas. Ok. Tenemos aquí, lo echamos acá. Es bien poquito, pero suficiente como para comenzar. Puede ser de una a dos varas para iniciar, y al siguiente día, pues ya le vamos a poner una varita más, ya van a ser tres varas, y al siguiente día cuatro varas, y así hasta que lleguemos a medio vaso. Y esto se debe tomar en ayunas, solamente en ayunas, o sea, usted tiene que tener el estómago vacío, y tiene que tomarlo así, tal cual, no le puede echar agua, no le debe, o sea, no debe echarle agua, no debe echarle limón, no debe echarle azúcar, nada. Tal y como va saliendo del extractor, es como usted lo va a tomar. Obviamente para llegar a medio vaso, casi se lleva, puede llevar hasta un apio entero. O sea, vea la cantidad de clorofila, de sales minerales, de buen sodio, de buen potasio, y sobre todo también de buen calcio. Esto, obviamente si lo toma un día o dos, pues no va a pasar nada. Hay que tomarlo durante varias semanas, durante cuánto tiempo, no pasa nada. Es simplemente, es, lo puede tomar indefinidamente, y usted va a tener siempre un aporte nutricional, impresionantemente bueno. Y ya tenemos, ya le metimos como unas siete varitas. Me preguntan si con todo y hoja, con todo y hoja, nada más hay que, remojarlas un ratito si quieres, en agua, en agua purificada, para sacarle alguna que otra, pero nada más. No hay que echar, lavarlas, ni mucho menos. Y aquí ya tenemos, un buen, de apio, por aquí está saliendo. Si se dan cuenta, saca poca fibra, aquí se supone que va a salir todo el residuo, porque el apio es, casi, todo, todo el apio, es, eh, líquido. O sea, no, y el extractor sigue sacando, y sacando, y machacando, y machacando la, esta pulpa. Y ahorita vamos a ver hasta dónde nos llegó, con esto. Tómelo en ayunas, medio vaso, pero váyale de, empiece con dos varitas, segundo día, tres varitas, cuarto día, cinco varitas, así hasta que llegue a la cantidad, de medio vaso, así se puede mantener unos días, y después ya la va subiendo, 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 hasta que llegue a un vaso entero. Pacientes que tienen problemas renales, y con dolores crónicos, ¿por qué hay dolor crónico? Al final de cuentas, es porque hay un montón de toxinas, en el espacio extracelular, que no logran salir, aquí miren, ya nos echamos, casi el vasito completo, y, nos llevamos, ahí está, el juguito, esta es una maravillita, casi nos echamos, si lo hubiéramos terminado, se puede decir, que un vaso completo, es un apio entero, y dices, ay, ¿cuánto va a costar? no mixto, lo que te va a costar, no es nada, en comparación, con todas las toxinas, que tu cuerpo va a eliminar, tus dolores, van a disminuir, impresionantemente, te vas a mineralizar, te vas a sentir, con una vida, y un vigor, que en tu vida, hubieras, podido imaginar, y todo eso, gracias, a una cosa, tan sencilla, y que le digo, no se ha hecho mucha publicidad, porque esto no es negocio, esto es algo, tan natural, y tan simple de hacer, que hay que hacerlo, simplemente, para que usted pruebe, los beneficios, en carne propia, y usted se convenza, de que el jugo de apio, es una de las maravillas, de este, nuestro mundo, amigos, ya estamos en un segmento, más de salud integral, y bueno, una de las grandes satisfacciones, que te da la vida, y que a final de cuentas, te proporciona, ese sentimiento, llamado felicidad, es el poder, hacer lo que te gusta, y en mi caso, pues tratar pacientes, que esos pacientes, mejoren día con día, con las diferentes cosas, que en esta clínica, realizamos, desde hace más de 30 años, nada más, en esta pérdida, tenemos ya 33 años, más otros dos, que anduvimos, en otros consultorios, pero ya son, muchos años, y las satisfacciones, se han ido, se puede decir, sumando una tras otra, día con día, por resultados excelentes, que tenemos, con muchísimos pacientes, y esta satisfacción, se ve reflejada, muchas veces, cuando también va uno, a congresos, a cursos, y se te abren los ojos, a nuevos equipos, a nuevas terapias, que son, se puede decir, en algunas áreas, muy comunes, en Europa, sobre todo, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, he tenido equipos rusos, he tenido equipos alemanes, y este, que compré, hace ya, algunos años, aproximadamente, unos 10 años, se llama, Bruce Copen, en un laboratorio, que se dedica, precisamente, desde hace, más de 70 años, a fabricar, ese tipo de equipos, y al principio, fueron muy sencillos, muy sencillos, la verdad, y ya después, fueron aumentando, hasta ahora, que ya son equipos, computarizados, este equipo, pues simplemente, lo que hace, es una, es un equipo, que te, se puede decir, te escanea, y hace, se puede decir, que es un equipo, de bioresonancia, o sea, ustedes saben, lo que es la resonancia magnética, aquí no da imágenes, no da un diagnóstico, por imágenes, no, pero te un diagnóstico funcional, de que áreas de tu cuerpo, están siendo, pues, se puede decir, con agresiones, con desequilibrios, desequilibrios, metabólicos, no solamente metabólicos, tasas psicosomáticas, emocionales, y demás, al paciente, se le colocan, estos, estos electrodos, aquí, si es mujer, este electrodo, de dos cables, va en la mano derecha, y este de un solo cable, va en la mano, izquierda, de este lado, se le pone también, al paciente, unas, unos audífonos, porque, el paciente, durante el tiempo, que va a estar aquí, casi, pero tenemos, con muy baja luz, no como ahorita, tenemos siempre, una luz muy tenue, el paciente, durante, este equipo, lo interesante, es que te va a hacer, una doble función, te va a, escanear, inicialmente, y después, vamos a ir filtrando, una serie de información, para ver, cuáles son, las áreas, en donde, hay que tratar, y también, lo interesante, es que te da, hasta, qué nivel, de tu cuerpo, puede estar el problema, si es el cuerpo, físico, físico, si es el cuerpo, emocional, si es el cuerpo, mental, si es el cuerpo, espiritual, es en serio, y yo me he dado, resultados muy interesantes, obviamente, aquí yo me siento, con esta computadora, o se sienta, Paulina, Mauricio, el que vaya a hacer, el rastreo este, y, inicialmente, pues vamos a ir viendo, con la computadora, diferentes, diferentes, pantallas, en donde, podemos, escanearle al paciente, ahí se puede decir, que nos vamos, hasta la cocina, porque, porque, no, este equipo, detecta, cosas, que, ningún otro, equipo puede detectar, estamos hablando, de emociones, estamos hablando, de alergia, estamos hablando, de tasas, psicosomáticas, muchas, muchas cosas, y lo más interesante, es que al mismo tiempo, después de que se hace, todo el rastreo, el mismo equipo, te puede dar terapia, y uno se siente, yo ya lo he probado, muchas veces, se siente uno, muy bien, después de cada sesión, esto, le vamos a dar, algunas ideas, de cómo funciona, hace tiempo, tuve un paciente, que, con una alergia, y le fluía, y le fluía la nariz, y no logramos dar, con su causa, y mejoraba, así mejoraba, con la homeopatía, y todo, pero seguía, con esos, catarros, y estornudos, y demás, y hasta que lo puse, aquí en este equipo, lo escaneé, perfectamente, media hora, y empezaron a salir, una serie de resultados, aquí en la pantalla, y salía, en primer lugar, alergia, ok, eso ya lo sé, que tiene una alergia, pero empezaron a salir, una serie de elementos, y el principal, era uno, que decía palomas, y entonces, yo le dije, arquitecto, que es un arquitecto, del paciente, usted tiene mucho contacto, con las palomas, en su trabajo, y dice, no, en mi trabajo, no tengo ningún contacto, con ese tipo, de animalitos, me dice, pero, lo que sí, es que, ya hicieron su nido, en mi aire acondicionado, él tenía un aire acondicionado, en su recámara, de esos, de caja, no, no, como los ahora, en el hospital, pero, ya hicieron su nido ahí, y no sé, ni cómo quitarlas de allá, obviamente, pues todo lo que era, el excremento, las plumitas, y demás, de las palomas, se iban a su recámara, y él dormía, con alergénicos, provenientes de las palomas, pues todo el tiempo, entonces, que hicimos, pues simplemente, le tratamos de ir dando algo, para ayudar a su alergia, de forma miopática, pero, obviamente, él hizo, pues unas rejas, y demás, para que las palomas, no se metieran ahí a su aire, y en 15 días, ya estaba, súper bien, entonces, igual, tuve otro pacientito, por darte un ejemplo muy interesante, de que él quería probar el equipo, le digo, pero si no estás malo, no tienes nada, así doctor, es que me siento muy mal, que esto, pero, pues la verdad muchacho, tú estás bien Enrique, le decía yo, y bueno, él quería probar todos los equipos, y quería poder hacer todas las terapias, y no te hace falta, no, si me hace falta, bueno, qué efecto, lo acomodamos, le pusimos todo, empezamos a checar, y lo interesante, es que, yo nada más voy dirigiendo, pues la máquina, es lo que hace, esa máquina, es la que hace todo lo demás, y me salió en primer lugar, tasas psicosomáticas, hipocondriaco, o sea, impresionante, es algo que no, tú no lo pones, está ahí, es simplemente resonó, con esa frecuencia, pues se llama un equipo de bioresonancia, porque estás, de entre todas sus bases de datos, que tiene ahí, está buscándote, gracias a esos electrodos, y demás, está buscándote, con qué resuena tu cuerpo, si resuena con palomas, si resuena con esa tasa psicosomática, que tiene una frecuencia específica, cuando uno es hipocondriaco, hipocondriaco, en fin, es una maravilla, realmente, tardamos unos 40, 45 minutos, en un chequeo, muy bien hecho aquí, y lo más interesante, es que después, de que hacemos todos los análisis, el mismo equipo empieza, a darte terapia, y muchas de esas terapias, es de tipo auditivo, o sea, sonidos muy específicos, y también, por los electrodos, se manda parte de esa terapia, es que uno, hasta se duerme uno, en esas 40 minutos, que está ahí, conectado a la máquina, y son equipos, que funcionan muy bien, y que han dado resultados, muy buenos, a muchos pacientes, bueno, hasta aquí, este segmento, de salud integral, gracias por estar con nosotros, y bueno, hemos tenido, muchas preguntas, acerca de un tema, que se subieron, a las redes, y a este canal, de TRC, anteriormente, y es precisamente, acerca de estas, ámpulas homeopáticas, que ya tiene, un buen, que las estamos usando, estamos sacando cuentas, eso tiene ya 23 años, que las usamos, y bueno, hoy, desde 10 años antes, ya las producía, este laboratorio, homeopático, que está en Alemania, el laboratorio es gel, y bueno, son importadas, directamente, de Alemania, esto, me han preguntado, si se les puede mandar, si se les puede, dar a cualquier persona, realmente no, realmente, uno tiene que valorar, al paciente, uno tiene que ver, si el paciente, requiere de esto, requiere de otras cosas, hay veces que el paciente, pues tiene una gran anemia, y esto, pues va a ayudar, pero tenemos que quitar la anemia, y las causas de la anemia, por ejemplo, o un paciente, que tiene deficiencias, de complejo B, o de vitamina C, si le ponemos solamente esto, igual, no va a tener, un buen resultado, la medicina es un arte, y ese arte, es precisamente, tratar de buscar, que el paciente, mejore lo más posible, sin causarle ningún daño, sin darle ningún efecto, secundario, y esto, da muy buen resultado, las, estas ámpulas, de catalizadores, del ciclo de Krebs, pero, se tiene que poner, aquí en el consultorio, en un suero, intravenoso, o sea, se colocan las ámpulas, en una solución salina, de 250 mililitros, y se pone, pues se puede decir, en unas 30 minutos, ya pasó ese suero, pero muchas veces combina, cuando vemos que hay deficiencia, de vitamina C, ponemos 5 o 10, gramos de vitamina C, intravenoso, y también ponemos sueros, ozonificados, todo esto, a veces ponemos, cocarboxilasa, a veces ponemos glutatión, a veces ponemos selenio, a veces ponemos complejo B, va a depender de cada paciente, ¿no? Entonces, este, y esto es uno de los, sueros que ponemos aquí, metabólicos, para ayudar a que el cuerpo, se sienta mucho mejor. También nos preguntan, de que si la cámara hiperbárica, sirve para el cáncer, claro que sí, sirve para el cáncer, junto con otras terapias. Como decía, el doctor Alberto Bosch, Alberto Martí Bosch, que aquí tenemos su nombre, igual pueden ustedes ver, en los canales esos de videos, de YouTube y demás, unas conferencias maravillosas, que ha dado, y me tocó verlo, precisamente allá en Madrid, hace unos 10 años, 10, 12 años, en unas conferencias, y un congreso, acerca del cáncer, con medicina no convencional, y bueno, ahí nos platicaba, y tiene toda la razón, de que el cáncer es, hay que atacarlo, como un asedio, un asedio de cosas positivas, una dieta alcalina, una liberación de emociones, una hiperoxidación, una dieta que tenga, casi nada de carbohidratos, medicación homeopática, en fin, todo junto, va a hacer que el paciente, mejore impresionantemente, su sistema inmunológico, y el propio sistema inmunológico, lo que hace es, acabar con el cáncer, a final de cuentas, el cáncer, de ahí viene, de fallas fuertes, en el sistema inmunológico, pero hay que tener, un paciente, solo la cámara hiperbárica, no creo que pueda ayudar, a un paciente con cáncer, hay que hacer un tratamiento, integral, como decimos, un asedio positivo, un asedio de cosas, que le beneficien, y en pocas semanas, puede haber resultados, muy buenos, también nos preguntan, que si en la cámara hiperbárica, se puede entrar con marcapasos, y si se puede, o sea, ya los marcapasos, de hace 10, 15 años, pues eran un poquito, más rudimentarios, y había unos problemillas, por ahí quizás, últimamente, ya desde 5 años a la fecha, 10 años a la fecha, ya hemos puesto, ya con marcapasos, no hemos tenido ningún problema, y ya es una, era una contraindicación, ahorita ya no lo es, quizás las dos únicas contraindicaciones, que pueden haber, o tres, es que el paciente, no esté consciente, o que no se pueda, valer por sí mismo, o que no esté a gusto, o que esté a gusto realmente, si no está a gusto, si está inquieto, muy nervioso, obviamente, ese paciente, no puede entrar, o que esté en estado, semi inconsciente, porque si despierta, va a ponerse mal, ahí adentro, verdad, otra contraindicación, es que tenga, un sangrado activo, de cualquier parte, de su cuerpo, ya sea una úlcera gástrica, una úlcera del colon, una herida, que tenga abierta, muy, que esté sangrando, entonces, eso, ahí no se puede, y la tercera contraindicación, es precisamente, la hipertensión, entonces, paciente que tenga la presión, muy elevada, no lo podemos meter, entonces, precisamente por eso, esto de la cámara hiperbárica, es una maravilla, pues se requiere, un tratamiento integral, que venga, que consulte, que nos platique, sus problemas, y decimos, bueno, le conviene, o no le conviene, le sirve, no le sirve, cuántas sesiones, ok, 10 sesiones, 15 sesiones, cada cuánto se tiene que poner, a cuántas atmósferas, y, qué tenemos que hacer, checar presión, checar si no hay sangrados, checar si está el paciente, a gusto con la cámara, en fin, muchas cosas, para ayudar a que el paciente, realmente, mejore, y no que lo metamos, y vaya a empeorar, estas son las contraindicaciones, y bueno, hasta aquí, estas preguntas, de nuestro público, y luego,